El señor me iluminó y decidí entrarlo a vivir conmigo y la vida de esta casa cambió para siempre. ¿Qué opina de Tartufo? ¿Quién yo? Usted. Tartufo no le interesa a Mariana. No, no me interesa. Ella tiene otros planes. Sí, con Valerio. La gente no perdona la cobardía de que sigamos a quien nos ha abandonado. ¡Me voy a poner! ¿Qué pretendías? ¿Qué pretendías? ¿Le vas a dejar al viejo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? El viejo dilema, ser o no ser. ¿Cómo que se tiene que ir? ¿Qué son los animales? No, para nada, pobre. La tenemos que esconder acá. La podemos dejar sola y afuera. No, no la tenemos que esconder acá. Anda, Alicia. Esta mujer entró a este sitio bajo la imagen de la vulnerabilidad, escondiendo otras intenciones. Mucho más oscuras, por cierto. Valientes y cobardes. Máscaras de cartapista. Máscaras de cartapista. Máscaras de cartapista. Bpleto, in capítulo. Gracias por ver el video.